...a don José Antonio de Santiago Juárez López, Valladolid... ...de consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de consejera de Familia e Igualdad y Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Hoy comenzamos a escribir la verdadera historia de nuestra vida en política. Todo, queridos consejeros y consejeras, menos el mínimo atisbo de rutina. Os lo he pedido. Esfuerzo. Este no es un gobierno provisional. En Castilla y León no hay un debate sobre si debe o no debe haber en el próximo otoño unas elecciones anticipadas. Aquí venimos para trabajar y para trabajar desde hoy, como voy a enfatizar a continuación, por cuatro años para enderezar rumbos, para contribuir, para ayudar, para servir, para favorecer, para cumplir con nuestra obligación. Eso no se incluyó en la tarjeta. Eso no se incluyó. A lo mejor era el mismo.